Por primera ocasión la ceremonia de entrega de la distinción Ornofay sale de su sede habitual el Museo de Historia Coronel Simón Reyes Hernández en vísperas de la celebración del 444 aniversario de la demarcación del Hato de Ciego de Ávila. Hasta los históricos potreros de Lázaro López llegó una representación de los trabajadores de la cultura en la provincia para agasajar a quienes merecen el premio por su constancia en el rescate, preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural avileño. El jurado decidió conceder el reconocimiento al conjunto monumentario con formación definitiva del ejército invasor de Lázaro López sitio que integra la lista de monumentos nacionales y lugar con una significación patria determinante en la guerra necesaria. El sitio es ejemplo del impecable empeño de la conservación del entorno y objetos de obras que incluye el constante afán de promoción de la historia local. La distinción Ornofay llegó también a manos de la historiadora y promotora cultural Iliana Rosa González Moya por sus investigaciones y promoción de la historia local, por sus acciones permanentes a favor de la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial de la comunidad de Lázaro López. Las tonadas campesinas de la campeña manjagüense sirvieron de regalo y estímulo a los distinguidos quienes ahora fortalecen el compromiso de ser vigías permanentes del patrimonio cultural de la nación. Henry Bodine es Portal Noticias.